Este próximo 19 de abril del año en curso se realizará a nivel nacional el Censo 2017. La realización del Censo requiere de un proceso complejo de preparación y coordinación de diversos actores locales y nacionales, así como también de la colaboración de la ciudadanía, ya que se debe recorrer todo el país para recolectar la información, procesarla y entregarla a la comunidad. La primera parte del cuestionario es sobre la vivienda y el hogar y puede ser respondida por una persona en representación de todas. La segunda parte es sobre las personas y, por tanto, debe ser respondida por todos. Chile necesita el Censo porque éste le permite al país saber cuánto somos, dónde y cómo vivimos y cuánto seguiremos creciendo en el futuro. Esta información es tomada en cuenta cuando se elaboran políticas públicas o programas de apoyo, ya que ayuda a definir de mejor manera, por ejemplo, qué necesita cada región o comuna y cuántos recursos requieren para seguir desarrollándose. Bueno, este año estamos un poquito atrasados con respecto al tema de los voluntarios. Necesitamos muchos voluntarios que los vinos. Nos queda solamente un mes. Recordemos que la fecha para el día del Censo es el miércoles 19 de abril. Este día fue declarado feriado nacional y renunciable para que todos nos puedan esperar a sus casas. Pero lo más importante es que necesitamos voluntariados. Necesitamos muchas personas para que ayuden a hacer esta labor tan importante para la comunidad. Hay que recordar que dependiendo de la cantidad de personas que nosotros tengamos acá en la comuna y la cantidad de vivienda, se van a agrandar el Fondo Común Municipal, los Fondos de Desarrollo Regional y todos los programas sociales que involucran los programas y políticas de gobierno. Estamos atrasados bastante tiempo porque el Censo del 2012 no fue validado por un tema técnico. Y esta información es súper importante. Entender que esta es una labor comunitaria, una labor ciudadana. Las personas que quieran participar deben acercarse a la oficina que tenemos acá, en el municipio, que está en organizaciones comunitarias. Ahí se pueden contactar con mi persona, Ramiro Leiva, o con Sebastián Enrique, que es el capacitador censal. Y nosotros los vamos a inscribir para que puedan participar como voluntarios. ¿Quiénes pueden ser voluntarios? ¿Pueden ser voluntarios todas las personas mayores? Sí, personas mayores de 15 años que quieran participar. Si son menores de 18 años, tienen que tener una autorización de los padres. Las personas mayores de edad, puede ser de cualquiera nacionalidad, incluso los extranjeros pueden participar. Teniendo la cédula nacional de identidad, ningún problema. Cualquier persona que tenga la voluntad y lo mínimo que se está exigiendo es que tenga segundo medio. Aunque hay casos excepcionales donde nosotros, si la persona tiene la voluntad de participar y lo puede hacer, se tiene que capacitar. Y se harán las capacitaciones dentro de estos últimos días. Vamos a empezar a capacitar a los voluntarios. Yo creo que la próxima semana vamos a empezar ya de lleno a hacer capacitaciones masivas. Y lo importante aquí es que el censista es el eslabón fundamental. Si nosotros no tenemos la cantidad de censistas en los vilos, no vamos a tener un buen censo. Ramiro, recordémosle también a la gente de la comuna que el censista va a ser remunerado. Sí, el censista, bueno, por una política gubernamental, no es una remuneración, más bien dicho, es una compensación económica por el voluntariado. Esta va a ascender a una suma de 15.000 pesos que será pagada vía Banco Estado. Entonces, la persona que participe tiene que también dejar una autorización con sus datos, que nosotros lo vamos a utilizar para que el Instituto Nacional de Estadística, a través del sistema de gestión que tenemos, se lo entregue a Banco Estado y las personas puedan ir, una vez que hayan participado en el proceso del censo, ir a retirar este beneficio económico que el gobierno les va a entregar por participar voluntariamente de este censo. ¿Las capacitaciones que se le hagan a la gente que va a participar del censo tienen algún beneficio posterior también? Sí, de acuerdo a las informaciones que nosotros hemos recibido, las personas que participen, por ejemplo, los estudiantes, si ellos quieren postular algún beneficio económico, sea de beca o cualquier otro tipo, van a tener una ponderación especial por haber hecho esta labor comunitaria. Al igual que las personas que estén en algún programa social o que quieran acceder a algún beneficio estatal, también van a tener una ponderación especial solamente por haber participado del censo. Estas capacitaciones son certificadas por el Instituto Nacional de Estadística y duran cuatro horas y en esas cuatro horas se les va a enseñar a las personas a llenar el formulario con las preguntas y a llenar una hoja de resumen, a cómo ubicarse en el sector que les va a tocar y qué es lo que tienen que hacer en cualquier caso de emergencia o contingencia. Bueno, Ramiro, hagámosle, reiterémosle el llamado entonces a nuestra población y recordémosles que el censo es el 19 de abril, recordémosles también que necesitamos personas para que sean censistas. Sí, es muy importante la participación de la comunidad acá. Desde mi punto de vista personal, esto no es una labor que nosotros estemos haciendo para el Instituto Nacional de Estadística o para el Gobierno de Chile o para la municipalidad. Esto es un beneficio para nosotros mismos. Mientras nosotros cumplamos con esta labor, todos nos vamos a ver beneficiados de una u otra manera porque se van a agrandar todos los recursos para el municipio, para los programas sociales, para salud, para vivienda, para educación. Entonces, esto es un beneficio común para todos. No es algo que se haya hecho de manera antojadiza. Tenemos un problema de estadística, de actualizar los datos. Estamos trabajando con la base de datos del 2002, que no corresponde en este caso. Los VILOS tiene ahora, en cuanto a viviendas, por dar un dato estadístico que está en la página web del Censo 2017, 12.922 viviendas. Hemos superado en viviendas la comuna de Llapel, incluso. Entonces, todos estos datos tienen que ser levantados y se han ido construyendo más viviendas en que no las tomamos en presenso y va a seguir llegando gente aquí a habitar los VILOS y se están agrandando las poblaciones. Tenemos mucha gente acá en los VILOS y todas esas personas se necesitan saber dónde están, cómo viven, cuántos viven, que eso es lo importante. El conteo de acá que se va a realizar en este censo va a ser de viviendas, hogares y personas. Entonces, necesitamos el apoyo de todas las personas y los invitamos a que participen en el Censo 2017, que va a ser una obra muy bonita y que nos va a servir a todos. Ramiro, lo último, para que las vecinas sepan a quién tienen que abrirles la puerta, ¿cómo se van a identificar nuestros censistas? Bueno, cada censista que participe ese día va a andar con una puerta credencial y al interior de ella va a ir su cédula nacional de identidad. Entonces, ninguna persona que participe ese día del censo, si no aporta su cédula de identidad, no va a poder censar. Entonces, es muy importante que ese día del censo las personas que quieran participar lleguen a los locales operativos y lleguen con su cédula nacional de identidad, que esa va a ser la credencial que van a aportar las personas a la vista de todos. ¿Qué tenemos que recordarle a la población entonces, Ramiro? Bueno, que la próxima semana vamos a empezar con capacitaciones masivas y que el censo es el miércoles 19 de abril, que es un día feriado y renunciable a nivel nacional para que todas las personas no esperen en sus casas. Así que recuerde, miércoles 19 de abril y las capacitaciones van a empezar la próxima semana para que se acerquen a la oficina a inscribirse o lo puedan hacer a través de la página web Censo 2017 y nosotros vamos a estar contactando a las personas para que se acerquen a los días que vamos a hacer las capacitaciones.